en este proyecto vamos a continuar con la instalación de las dos baterías óptima primeramente antes de realizar la instalación vamos a verificar el voltaje que tiene cada una de ellas esta batería que es la más pequeña en un vídeo anterior les mostré que la ponía a cargar por lo cual no creo que tengamos ningún problema vamos a verificar y como pueden observar tenemos un voltaje de 12.76 volts por lo cual está completamente cargada vamos a abrir ahora la batería más grande para verificar también su voltaje en esta batería amigos como pueden observar si tenemos un voltaje algo bajo de 12.55 volts por lo que pues vamos a ponerla a cargar con el cargador de baterías AGM y en lo que carga vayamos al automóvil a instalar la batería más pequeña y bien aquí ya nos encontramos en el automóvil como pueden observar amigos tenemos una batería exactamente igual a la que vamos a poner pero pues ésta ya tiene aproximadamente unos dos años de uso y como les mencioné pues quiero poner las dos baterías nuevas estas pues la vamos a utilizar en otro automóvil aquí como pueden observar amigos a la terminal negativa le salió algo de sarro está un poco sulfatada por lo que pues vamos a tratar de quitársela con este cepillo de alambre pero primeramente vamos a quitar la terminal listo amigos ahí ya quedó como nueva vamos a quitar el voltaje que tiene esta batería y pues no está nada mal 12.72 creo que igual que la otra pero pues ésta la tenemos en uso continuo como pueden observar amigos llevo más de dos años con estos portafusibles como les mencioné anteriormente mientras estén bien instalados no tienen por qué derretirse ni pasarles algo raro como pueden observar pues están en perfectas condiciones y pues los voy a seguir utilizando para la batería que va a ir en la cajuela como es una batería de tornillos voy a reutilizar estas terminales que tenía ya hace mucho cuando traía mi golf ahorita como pueden observar están algo sucias de grasa y tienen algo de óxido por lo que pues solamente voy a aplicarle algo de thinner para quitar toda esa grasa y la suciedad que tenga y por último para eliminar bien el óxido que tiene las voy a lijar con una lija de grado 400 y por último con una lija 600 y listo amigos ya quedaron como nuevas otra vez vamos a verificar el voltaje de la batería grande como pueden observar ahora el voltaje es de 12.93 volts lo cual está excelente ya que la desconecte hace una semana nuestras terminales por supuesto tienen que ir muy bien apretadas algo que me había faltado en nuestro rack de amplificadores es poner un tercer porta fusible el cual va a ser muy importante ya que va a pasar corriente desde la batería principal a la segunda batería algo que me dio curiosidad fue pesar la batería para darnos una idea de cuánto peso extra va a llevar el automóvil como pueden observar sólo la batería tiene un peso de 27.2 kilos y el rack de amplificadores 18 kilos por supuesto de lo más pesado es el subwoofer ruso fácilmente debe pesar 80 kilos con todo y cajón por lo que pues iba a ir ya bastante cargadito el automóvil sólo con el equipo de audio bien amigos ya tenemos tanto nuestra batería óptima como nuestro rack de amplificadores este cable viene directamente desde la batería principal digamos así y pues lo que vamos a hacer amigos es unirla con la segunda batería que tenemos en la cajuela precisamente para eso es este tercer porta fusible ya que pues voy a poner el cable aquí vamos a cortarle y posteriormente se irá a la segunda batería vamos a cortarle más o menos aquí vamos a dejarle algo de tolerancia ya que por supuesto no queremos que más adelante pues estemos con que nos falta cable listo este cable aún no lo tengo conectado en la batería principal por lo que pues en estos momentos no tiene corriente bien continuamos a preparar los cables que nos van a servir para conectar nuestra segunda batería con la batería principal así también para instalar el amplificador para bajos aquí tenemos el cable vamos a utilizar nuestras terminales sobredimensionadas extreme bass audio car también nuestro termo fit y comencemos a prepararlos este cable que es color verde lo voy a ocupar para tierra no lo voy a dejar de ese color sino que le voy a poner text flex y también cinta para ocultar ese color ya que pues quiero que quede en color negro y vamos a ponchar las terminales con nuestra ponchadora mecánica amigos que las dejas super ponchadas ni goku podría separar esto yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así es como se ven nuestros cables ya listos para realizar la instalación. En la descripción del video les dejo el link de todo lo que he utilizado. ¡Suscríbete! Vayamos nuevamente al automóvil para continuar con nuestra instalación. La tierra que antes iba hacia el amplificador ahora va a ir hacia nuestra segunda batería. Por lo cual le voy a poner también una terminal de ojillo. Debido al diseño de estos portafusibles voy a tener que aflojar este para poder moverlo un poco y que me permita colocar el cable. Ya que no entra ninguna llave Allen en ese espacio reducido. Recuerden que aún ninguno de los cables tiene corriente. Eso lo vamos a conectar al final. Continuamos también a conectar nuestros cables de tierra o negativo. ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, cuidando de que ningún cable choque, vamos a conectar la batería principal con la batería trasera. Primeramente voy a conectar el positivo que viene desde nuestra batería principal. Esta conexión que estamos realizando entre las dos baterías, como ya muchos sabrán, es una conexión en paralelo, que hará que se sume el amperaje de ambas baterías. El voltaje lo vamos a comprobar más adelante. Y listo amigos, ahí ya están conectadas ambas baterías, así también como los amplificadores. Ahora voy a continuar a preparar los cables para conectar nuestro LC2i y también los cables de remote que irán hacia nuestro amplificador para bajos, tanto como para nuestro amplificador para medios. Y para que nos quede una instalación de mayor calidad, vamos a utilizar estos pequeños ferrules 100% de cobre, que gracias a esta ponchadora, el ponchado nos va a quedar cuadrado y va a entrar perfectamente en las terminales de nuestro LC2i. Prosigamos con la instalación de nuestro amplificador para medios y el LC2i. Para encontrar la ubicación de cada una de las bocinas voy a utilizar esta batería de 9 volts. Si ustedes van a realizar la instalación también de un amplificador para medios y quieren saber la polaridad de sus bocinas, también con la batería lo pueden hacer. Ya saben, si la bocina se va hacia arriba está bien, pero si se va hacia abajo la polaridad está invertida. ¡Gracias! 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 Por último amigos, vamos a ponerle sus ferrules al cable que va hacia el subwoofer. ¡Gracias! 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 Si este video les está gustando, por favor apoyen dejando su pulgada arriba. ¿Y qué les parece si llegando a los 2000 likes les comparto el demo de nuestro proyecto Base Rudo? ¡Así es que continuemos! Vamos a verificar el voltaje que tenemos ya con las dos baterías conectadas en paralelo. Aquí tenemos nuestro multímetro, vamos a poner el cable y tenemos un voltaje de 12.91 volts, bueno 12.92 con el automóvil apagado. Está bastante bien, este voltaje tiene que ser el mismo en la parte de enfrente. Vamos a verificar el de la parte de enfrente y efectivamente amigos, 12.91 volts. Ahora vamos a ver con el automóvil encendido. Y tenemos un voltaje de 14.2 volts. Y bien amigos, vejamos si todo el trabajo que realizamos valió la pena. Esperemos que funcione todo a la perfección, ahí ya tiene que funcionar todo al 100. Así es que pues vamos a encender el auto estéreo. A ver si ya encienden nuestros amplificadores. Ahí está el auto estéreo encendido. Y sí amigos, ahí ya empezó a sonar la música del medio. Y ahí el bass. Vamos a darles una probadita a ver qué tal. Y bueno mis estimados amigos Extreme Bassers, hasta aquí dejamos la segunda parte de nuestro proyecto ya terminado. Lo próximo con lo que continuaremos será con el demo. Y si aún no han visto la primer parte, aquí arribita se las dejo. Por último quiero mandar saludos a los amigos Alexis Cruz, Jaise Jiménez, Víctor Acuña, José Manuel Zapata Jiménez, Adolfo Epicenter, Iván González, Felipe Hernández Hernández, Rogelio Gómez, Eddie Calderón y Bardock Bass. Así también un saludo a todos los que me han acompañado en este proyecto. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós.